Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. Mujeres, Escuela Cuántica Mía les desea un feliz año. Que este nuevo año sea un año donde construyas amor. Ese es mi deseo. Ese es el deseo de la Escuela Cuántica Mía. Espero que este año podamos construir. Ay, hice lo que no debía hacer. Ok, ya. Bueno, después de este corto saludo, mujeres, un año para construir más amor. Ese es el mensaje que queremos hacer y que queremos realmente enviar, enviar este mensaje. Que podamos construir. Amor, vamos a mirar. A ver. Ay, Dios mío, ayúdame. Señor. Señor. Ay. Malditos míos. Qué va, pa. Yo ya. Ya está trabajando. Sí, estoy haciendo el taller. Ah, bueno, usted habla. Hágalito. Muchachas, estoy enredada. Me enredé yo sola aquí. Dios mío, bendito, oh, mi Dios. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no sé quién está por aquí. Me saludan. ¿Quién anda por ahí? Hola, Raiza, ¿cómo estás? Qué gusto. Feliz año. Feliz año a todas las mujeres del futuro. Bueno, mujeres, este tema de hoy es el este 2020. 2020 es el tiempo de construir amor. Este 2020 es el tiempo para construir amor. Muchachas, la pregunta es, ¿ustedes creen que es fácil construir amor? Le digo la verdad, eso no es tan fácil. Si fuera tan fácil, ya todos estaríamos felices y comeríamos perdices. Esto es todo un proceso. Igualmente, para ti, felicidades en este 2020 y toda tu familia. Muchas gracias, Raiza. Muy amable. Bueno, mujeres. Demen un segundito que es que ando compartiendo. Si me pueden ayudar a compartir, a compartir este taller. Vamos a compartirlo. A ver si me hacen ese favor. Vamos a compartirlo. Vamos a ver, ¿cómo es que está preparado el cerebro? Muchachas, ¿ustedes sí creen que el cerebro está preparado para el amor eterno? ¿Ustedes creen que el cerebro está preparado para el amor eterno o ustedes creen que lo podemos entrenar? ¿Qué creen ustedes? Vamos a mirar por acá. En el reto, ¿qué día es hoy del reto? El reto, no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Y aquí me estás pidiendo que construya amor. ¿Cómo voy a relacionar ese, cómo construir amor a un hombre que yo no lo entiendo? O sea, yo no entiendo ese cerebro mío, no entiendo el cerebro del hombre. ¿Cómo voy a construir ese amor? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a trabajar, a aprender, a entender. Y vamos a leer. Este es el libro que estamos siguiendo de guía. Vamos a leer. Ok. Vamos a entender que existen unas, una información que nosotros tenemos que saber acerca de ese cerebro. De ese cerebro, cómo funciona el cerebro del hombre, cómo funciona el cerebro de la mujer. Y a partir de las diferencias que tenemos entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, vamos a empezar a comprendernos y vamos a empezar a, yo diría que somos un complemento. Entonces, vamos a empezar a entender cómo funciona ese cerebro para construir el amor. Nosotros habíamos dicho que el 75% de todo lo que sucede en tu rutina diaria es una interpretación cerebral. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estoy viendo yo a esta persona que está al frente mío y cómo yo, qué le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que yo le pido a cambio a esa persona para construir el amor? Entonces, vamos a partir de un, de una premisa que, que me gusta mucho y es, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos información, nosotros somos energía y nosotros somos vibración. La pregunta es, ¿dónde estoy vibrando yo? ¿Dónde quiero vibrar yo en el 2020? ¿Quiero vibrar desde el amor o quiero vibrar desde el odio? Y lo que yo estoy proyectando en mi esposo, en las personas que están a mi alrededor, es una interpretación, porque el 75%, es que no se le olvide, vamos a ir escribiendo, vamos a ir escribiendo esto, muchachas. Entonces, el 75%, el 75%, está comprobado científicamente que el 75% de todo, de todo lo que sucede en la rutina diaria es una interpretación cerebral. Eso lo dicen los neurocientíficos. Gracias, gracias, Raiza. Hola, Jimmy Vargas, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué tengo yo que, qué tengo que, qué tengo que aprender? Aprender que nosotros, todo lo que vemos en el afuera, lo estamos interpretando, es una interpretación. Y que hoy podemos interpretar diferente a mañana, y que mañana podemos tener otra interpretación diferente, y que todo depende de nuestras creencias y de nuestra programación. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene neuroplasticidad. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? La noticia es la noticia, la noticia es que el cerebro tiene neuro, escribe esa palabra, por favor, necesito que aprendan esta palabra hoy. Neuroplasticidad, neuroplasticidad, neuroplasticidad. Entonces, el cerebro, tanto del hombre como de la mujer, se puede entrenar. No, perfecto, listo. ¿Qué más necesito yo saber para este año? Resulta que este 2020 es el tiempo para construir el amor. Entonces, este 2020, este 2020 es el tiempo para construir el amor. La pregunta es, Marimelda, ¿y nosotros sí podemos construir el amor, y nosotros sí lo podemos construir, o esas son cosas que están fuera del alcance de nosotros? ¿Usted qué cree? Ahí me gustaría que me respondieras. ¿Usted cree que el amor lo puede usted construir, o usted cree que como usted nació, como a usted le pasó la vida, así es, y así morirá, y morirá en la desgracia, y morirá en la angustia, y morirá en el dolor, y morirá en el desamor? ¿Usted qué cree? Me gustaría que me respondieras. No sé si me respondes. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Hola, amiga, feliz año, feliz año. Me gustaría que me respondieras. Pero respóndame, pues, que es que estoy esperando una respuesta suya. ¿Usted qué cree? ¿Que usted puede construir el amor en este año 2020, o usted ya va a morir en el desamor? Ah, esa es la, esa me gusta esa pregunta. ¿Usted va a morir en el desamor? ¿O usted va a poder construir el amor en el 2020? Es una respuesta que usted tiene que dar. Entonces, según los neurocientíficos, los neurobiólogos, y todo lo que tenga que ver con la neurociencia, ellos afirman que el cerebro es un músculo, y que ese músculo se puede entrenar, y que el cerebro es el único órgano que no envejece. Usted puede estar viejo físicamente, pero el cerebro no envejece, porque la mente no envejece. Lo que envejece es la creencia de como que usted está viejo, que usted ya no vale para nada, y entonces usted se lo repite, y se lo repite, y se lo repite todos los días, pues se murió el viejito, y se murió la viejita. ¿Cómo es que hay mujeres que dicen a los 53 años de edad que ya están viejas, que ya no sirven para nada? Mujeres de 53 años, mujeres, eso es una creencia, eso es mentira. El cerebro es el único órgano que no envejece. La piel se va envejeciendo, pero porque nosotros le mandamos mensajes a la mente, y decimos, no, es que ya estamos viejas, ya estamos feas, ya estamos, y no, es que ya estamos menopáusicas, ya dejamos de producir. No, nosotros podemos, y esa es la buena noticia, nosotros podemos regenerar nuestras células de acuerdo a una decisión. Oiga, ¿se escuchó bien? Nosotros podemos generar el amor con una decisión. El amor no se acaba cuando llegan los 80, el amor no se acaba cuando llega la menopausia, el amor no se acaba, es que yo no sé de dónde sacamos eso, oíste. Muchachas, ¿de dónde se sacó ese cuento que estamos viejos y que los viejos no sirven para nada? Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Muchachas, ¿de dónde sacaron el cuento de que las mujeres ya con 53 años de edad no sirven para nada? ¿De dónde sacaron eso que los matrimonios después de los 30 ya son hermanitos? ¿De dónde sacaron esa información? A mí sí me gustaría saber. No, ya usted, como está de vieja, menopáusica, no, usted ya no levanta ni la mano. ¡Feliz año nuevo, Altagracia! ¡Qué gusto saludarte! Este 2020 es tiempo para construir el amor. Pregunto, ¿una persona de 53 años de edad puede construir el amor? Se tiene edad para construir el amor. Se tiene que tener una edad para construir el amor. Respuesta científica. ¿Quiere una respuesta científica? El amor es una decisión. Y lo más bacano de todo lo que es que esto me, 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 a ver qué les digo, muchachas. Es como una nueva esperanza. Como dar una nueva, como una nueva vida. Nosotros podemos nacer en el Espíritu de Dios todos los días. Y el primer amor que yo tengo que empezar a tener es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es una elección y es una decisión. Y el cuerpo puede tener 80 años, puede tener 53 años, puede tener 30. Y usted puede elegir, nacer en el Espíritu de Dios. Y cuando usted empieza a tener esperanza, a tener fe, a tener alegría de vivir, a ver la vida como un milagro, usted puede generar en su cerebro bioquímicos que hacen que se regenere las células. Muchachas, ¿ustedes sabían eso? Hola. Cuéntenme si sabían o no sabían. ¿Qué fue lo que dije? Ah, es que no me están escribiendo. No, yo voy a terminar. Ya, ya acabé, muchachas. No están escribiéndome. Qué pesar. Y como estaba de bueno este tema, vos. ¿Qué han aprendido hasta este momento? ¿Qué cosas importantes han aprendido? La pregunta es, ¿el amor se puede construir? ¿Sí o no? O el hecho de que usted ya cumplió 53 años, 60 años, 70 años, ya murió pa'l mundo. Esa es una creencia falsa. Eso es mentiras. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? La pregunta es, ¿el amor se puede construir? ¿Sí o no? El amor. Se puede construir. ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Necesito respuestas. ¿Sí o no? O usted ya está muy viejo, o usted ya está muy vieja, y ya este año 2020 ya se acabó, y entonces ya usted está preparándose para la tumba, o usted quiere tener un año más de vida, y quiere tener una buena relación con las personas, o usted qué desea. Todo depende de esa respuesta. Si usted dice, sí se puede construir, hay una historia. Y si usted dice, no se puede construir, hay otra historia. ¿Qué historia usted elige crear en este 2020? ¿Va a declarar vida o va a declarar muerte? Todo depende de su decisión. Entonces, ¿el amor se puede construir? Sí. Sí se puede construir. ¿Y por qué se puede construir? Porque el cerebro, bioquímicamente, bioquímicamente, tanto del hombre como de la mujer, tiene neuroplasticidad. Y nosotros, por medio de una decisión, por medio de una decisión, podemos activar el amor. Ay, qué maravilla, muchachas, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla nosotras poder tomar la decisión y decir, ay, qué chévere, es una decisión. Yo puedo tomar una decisión y puedo activar el amor. ¿Por qué? Entonces, la respuesta, ¿cuál es, muchachas? Porque el cerebro, el cerebro tiene neuroplasticidad, tanto en el hombre como en la mujer. No importa. Entonces, si usted dice, es que yo no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Sí, es verdad. El cerebro del hombre es diferente al de la mujer. Pero, los dos se pueden entrenar. Entonces, usted puede decir, ay, pero es que mi esposo y yo, ya el matrimonio está terminado, ya esto se acabó, ya los dos estamos viejos. Pero si yo le digo, no, espérese un momentico, que lo podemos entrenar, lo podemos cambiar. Y hay una decisión que podemos tomar. Entonces, si hay una esperanza, si hay una información que te puede cambiar en este 2020. El 2019 ya se acabó. Pero, ¿saben dónde está el futuro, muchachas? ¿Saben dónde está el futuro? ¿Saben dónde, dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? Se crea hoy, de acuerdo a las decisiones que yo tomo hoy. Y esta nueva información está diciendo que hoy yo puedo entrenar mi mente, que yo hoy puedo generar bioquímicos, los bioquímicos del amor. Maribel, ¿y cuáles son los bioquímicos del amor? ¿Ve? Eso está interesante. Ay, está muy interesante. ¿Y cuáles son esos bioquímicos? Bueno, eso lo vamos a trabajar en esta semana, porque yo quiero que este 2020 es el tiempo de construir amor. Y que nosotros tengamos una nueva esperanza. Y que nosotros tengamos un nuevo pensar. Y no, digamos, hay un año más, qué pereza. Cada día más viejo. Cada día más desgastado. Cada día peor. Cada día más pobre. ¿Usted qué está declarando con su boca? Está creando maldición y está creando pobreza. Está maldiciendo un año que apenas va a comenzar. Un año que apenas está por llegar y usted ya con su mente lo está maldiciendo. Y entonces no está haciendo planes para el 2020, sino que como ese 2020, eso se acabó. ¿Ya? No es que ya. De aquí lo que sigue es la tumba. Entonces, hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba en el celo y no sé por qué no me entraban los comentarios. ¡Ay, sí! Por favor, necesito que me escriban. Sí, cierto, Mercedes. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta este momento. Cuéntenme qué han aprendido porque la verdad que lo bueno es que el amor, yo he aprendido que el amor es una decisión. El día que yo entendí que el amor era una decisión, me cambió como toda la perspectiva del matrimonio. Porque a veces cuando te llega la menopausia, cuando ya crees que estás viejo, creí uno que como la mente que no está educada cree que el mundo se acabó o que ya la vida se acabó. Y resulta que no es así. Resulta que biológicamente nosotros podemos tomar una decisión y decir, oye, elijo amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted regresa a Dios, usted puede nacer en el espíritu de Dios y ese mismo amor hace que usted bioquímicamente el cerebro empiece a generar esos bioquímicos que es lo que queremos trabajar. Miren, vamos a hacer una, los invito muchachas, en que hoy qué día es, hoy es el día 19 del reto de 45 días. Día 19, yo que los invito, miren muchachas, cuando uno planea, si yo voy a planear en el año 2020, voy a planear construir el amor. Usted lo puede planear. Usted puede planear. Y los planes de Dios están en que usted construya amor. Ese es uno de los planes de Dios. Está en construir ese amor. Entonces, yo te invito a que en la planeación del 2020 incluyas a Dios. Y supongamos que tuviste muchos problemas en el pasado. El año viejo ya es viejo. Lo que pasó, ya pasó. Hay una frase que me gusta mucho, que ayer la escribí, que la leí aquí y me encantó. Esperen un momentico, se las leo. Ay, ¿dónde está esa frase? Que me gustó tanto. Me gustó, me encantó. ¿Dónde está? Ay, ayer, ayer. ¿Cuál fue? Dice, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No se le olvide esto. Mire, conectemos neuronas. Dios va a restaurar todo lo que ya pasó. Pero usted tiene que tener fe y esperanza en este 2020. Usted tiene que tener fe y esperanza en este próximo año que llega. Lo que pasó, ya pasó. Lo que pasó, ya pasó. Pero usted tiene que tener fe en ese 2020. Tiene que tener fe en el 2020. Esperen que es que tengo por aquí. Claro, que puedo reconstruir el amor. Es que Dios, es que eso es un, aquello que fue. Ay, ¿dónde fue que? Voy a volverlo a escribir porque yo me lo quiero aprender. Aquello, me lo quiero aprender. Aquello que fue, aquello, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mire, y ahora ya se juntó ese, ese, digamos ese, esa palabra. Ahora los neurocientíficos ya comprobaron científicamente que el cerebro tiene neuroplasticidad y que el cerebro se puede entrenar. Y que es una decisión el amar porque Dios va a restaurar. O sea, ya está, ya se juntó la ciencia y ya se juntó lo que siempre ha estado escrito, pero que en algún momento de nuestra existencia se nos olvidó. Perdimos la fe, creímos en que como estamos viejos ya no generamos más amor y que el amor se acabó y que las relaciones se acaban y resulta que eso es una mentira. Entonces yo voy a empezar mejor a creer en que yo puedo renovarme en el espíritu y nacer de nuevo en el espíritu y que es una decisión empezar a construir el amor y que el cerebro no envejece. Usted ya decide si quiere creer o no quiere creer. Todo es cuestión también de creencia y lo único que uno pierde es la fe. Entonces usted decide. Bueno, vamos a leer por aquí qué me están, qué me están diciendo. Buenas tardes, buenas tardes mi Sandra hermosa, por aquí ya escribió. Claro que puedo reconstruir el amor, restaurarlo, renovarlo, reinventarlo y reafirmarlo. Eso, reprogramarlo. Ya empecé. Ok, dice que cada vez más duro. Bueno, Marta, vamos a empezar por las palabras. Resulta que las palabras son las palabras son las que empiezan a reprogramar. Si usted maldice o si usted bendice, si usted se levanta y cada vez que usted va a hablar dice, es que esto es muy duro, es que este día está muy duro, es que qué jartera, es que qué pereza, es que en qué angustia. O sea, usted misma está creando palabras de maldición. Entonces, cada vez que yo emito una palabra que esté maldicha, estoy maldiciendo y las palabras son creadoras y las palabras tienen poder. Y está comprobado científicamente que si usted maldice el agua, se generan unas partículas en el agua, las células del agua se degeneran y si usted bendice el agua, esas mismas moléculas se regeneran y cambian y dan unas imágenes cristalinas, cristalizadas. Eso está comprobado también científicamente y también está comprobado que cuando usted empieza a maldecir el día, es que esto es muy duro, es que esto no me va a funcionar, es que esto es muy duro, es que esto no me va a funcionar. El cerebro, bioquímicamente, le tapa el área cognitiva, el área de la imaginación y entonces usted, como no puede ver el futuro, no puede ver un buen futuro, entonces usted está creando la muerte en vida. ¿Cómo le parece, Marta? Ahora la pregunta es, ¿quién es la única que puede hablar, usted o yo? O sea, ¿quién puede hablar por usted, Marta? Nadie. Yo le puedo decir muchas cosas, pero la única que puede emitir palabras de amor, palabras de fe y palabras de esperanza es usted. Yo no puedo hacer eso por usted. Entonces, ¿quién es la que tiene el control en su lengua? Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Y sabe qué está dentro del amor y dentro del poder y el dominio propio? ¿Sabe qué está en eso? El control de la lengua. Lo que salga de su boca es lo que usted va a crear en el día, que va a crear usted. Empezando porque cada vez más duro. Si usted ya lo dijo, si usted ya lo decretó, así será. Amén. ¿Es más duro? Sí, cada vez es más duro. Así va a ser, así será y así es. Sí, total. Yo desato también bendición o maldición en mi vida y en mis días. Exactamente, Sandra, o sea, nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, también desatamos bendición o maldición. Si usted empieza, en vez de decir cada vez es más duro, usted lo cambia y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo sé que Dios está aquí conmigo, cuando usted cree en que existe Dios y que hay un Dios, a usted se le empiezan a activar. Son varias áreas en el cerebro, pero hay 12 áreas en el cerebro que se le activan cuando usted empieza a tener fe en Dios. Porque ya está y han hecho pruebas científicas de que cuando usted cree en Dios y cuando usted todo lo puede en Cristo que fortalece, el cerebro actúa como si existiera otra persona. O sea, se prenden áreas en el cerebro igual como cuando usted está hablando con una persona, igual como cuando usted ama a una persona. Esas áreas se encienden en el cerebro, pero si usted está pensando, nada va a pasar, nada va a pasar, esas áreas se van apagando y se van cerrando. Porque usted no tiene ninguna esperanza y usted está en ese territorio como del miedo, de la angustia, cada vez más duro. Entonces, esas zonas se van cerrando y queda usted en el perfecto laberinto. O sea, no se lo digo yo por decirlo, está comprobado. Entonces, la decisión es tuya, Marta. Tú decides qué quieres hacer si vas a construir amor y tenés todo un año para empezarlo a planear. Ahora, ¿de qué se me hizo mi calendario? ¿Qué dice el calendario? Ah, bueno, este es el calendario del año pasado. ¿Esto ya qué pasó? Ya se acabó, ya lo vivimos, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos bien, lo vivimos mal, ya se acabó el año, ya, ya, esto ya pasó. ¿Cuál es la buena noticia? Dios restaura lo que pasó. Y tenemos un cerebro que está adaptado para ese cambio, para restaurarlo. Estamos diseñados de tal manera que lo podemos restaurar, podemos restaurar lo que ya pasó. Ve que es que me fue muy mal, que es que mi mamá, que mi tía, que mi Pedro, que mi no sé qué, que me hicieron, que no me hicieron. Vamos a restaurarlo. Ya tenemos un año totalmente nuevo y limpio para restaurar. Así que te invito este año a que este 2020 sea el año para restaurar el amor. Bueno, mujeres, cuéntenme qué aprendieron hasta este momento. Tenemos todo un año para restaurarlo. Y también quiero, bueno, pregunta, ¿qué aprendieron hoy? Antes de cerrar el tema. Escríbame qué aprendió hoy. Para yo poder leer lo que aprendieron. Marta, 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 mucho cuidado. ¿Qué va a hablar usted hoy? Vamos a hacer un reto, Marta. Dígame, ¿sí o no? Marta, 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 Marta. Es que está Marta, Dios mío. Ayúdame con Marta. Marta, te la entrego, Señor. Marta. Marta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de Dios? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes en decir que es muy duro? Marta, las palabras son decretos. Las palabras, las palabras son decretos. ¿Qué estás decretando? Esto ya pasó. Ya sobre este pasado no tenemos ni un solo control. Ya. No lo podemos vivir, pero sí podemos vivir este próximo año. Esperen un momentico. Pero sí podemos vivir este año. Este año está intacto, nuevo. Tenemos un nuevo año. Mira, un nuevo año. ¿Qué quiere escribir ahí? Esto ya pasó. Ya. Ya pasó. Ahora, esta información fue experiencia que adquirimos y que nos sirve para plantar una nueva semilla en este año 2020. La pregunta es, ¿usted qué quiere plantar acá? ¿Usted va a seguir plantando de la misma insatisfacción, la misma ansiedad, la misma depresión? ¿O usted quiere plantar amor, felicidad y paz? Es una decisión, muchachas. El día que yo entendí que es una decisión, ese día como que yo dije, oh my God, qué rico. Porque yo primero pensaba que era muy de malas, que la vida no era fácil, otro año más, qué angustia, qué pereza, qué jartera. Entonces, pregunto, ¿cómo lo quieres vivir, Marta? Si usted se imagina que nos vamos a ver en noviembre, en noviembre, en Santa Marta, y que nos vamos a ir a pasear y que usted se va a dar permiso, pues así será. Pero si usted dice, no, en noviembre, ¿y con qué plata? ¿Y de dónde? ¿Usted qué está creando? Creando una vida de tinieblas, muchachas. A mí me encantan los años nuevos, porque los años nuevos es una esperanza. Yo puedo escribir cada día, pero cada día lo escribo en el día que corresponde y el día que llega. Y la imaginación nos está dando la oportunidad de escribir. Mira, tienes todo un año para escribir una historia. ¿Qué quiero escribir? Deja que tu mujer del futuro se conecte contigo hoy. Es como, tengo una nueva oportunidad. Aprendimos que el cerebro se puede entrenar y que no envejece, no, porque tiene neuroplasticidad. ¡Esto! Me gusta que usen esas palabras. Me encanta que usen esas palabras. Tenemos neuroplasticidad. Exactamente. Bueno, entonces, me encantó. Gracias, gracias, Sandra, por haber escrito esa palabra que me gusta tanto. Marta, Marta, ¿dónde estás? Escribe, Marta. ¿Qué aprendiste, Marta, hoy? Si Marta me escribe y me dice, ah, Marimelda, ya entendí, yo tengo neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir que tu cerebro es plástico y tu cerebro se puede reprogramar. Y fuera de eso, también Dios te puede renovar. Entonces, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Esto no es una mentira. Pero tienes que tener fe. Mira. A mí me encanta esto que leí hoy. Dice aquí. El cual resistir firmes en la fe a todos nos... Espérate. ¿Sabe cuál es el, cuál es el, digamos, el mayor delito que nosotros cometemos, muchachas? Es que perdemos la fe. Nosotros perdemos la fe. Y si usted pierde la fe, la fe es... El 2020 es un acto de fe. Es un año que no está escrito. Es un año que apenas lo vamos a escribir. La fe es que usted perdió la imaginación en el 2020. ¿Dónde está la fe? Tenemos un año nuevo. Yo estoy viva. Tengo un año nuevo por escribir. El problema es que perdí la fe en este año. Y este se acabó. Porque sigo anclada en algo que ya acabó, ya terminó, ya lo experimentamos, ya lo vivimos. Tengo un año nuevo porque sigo pegada en este calendario que ya no puedo escribir sobre él. Es que físicamente, muchachas, más claro no canta un gallo. Yo pregunto, ¿sobre cuál puedo escribir, Marta? ¿Sobre este que ya pasó o sobre este que está nuevo? ¿Para qué vuelvo a escribir aquí si ya no me cabe? Ya no lo puedo, no tengo acceso a este calendario. Ya pasó. Y Dios restaura lo que ya pasó. Dios mío, ilumíname, Señor. Ayúdame para que Marta pueda tener entendimiento. Para que Marta le pueda entrar en esa cabeza. Que ella tiene un año nuevo para volverlo a escribir. Y que la palabra de Dios es que él va a restaurar. Y que lo que ella ya se imagina en el futuro va a suceder. Porque si ella tiene un plan, ella lo puede actuar. Cada día tiene una acción. Y si esa acción va coordinada con un plan, entonces lo va a poder lograr. Pero si ella en su cabeza no tiene ningún plan, no conecta con esa mujer del futuro, entonces cada día va a ser un calvario, va a ser una angustia. Bueno, Señor, yo le voy a pedir a Dios que me ilumine y que... Mira, Marta, yo no puedo entrar a tu mente porque no es mi tarea. Yo no puedo darte fe porque tampoco es mi tarea. Mi tarea es... Como cuando nosotros decimos abrir la clase, decir lo que acabé de decir, pero ahí es tu decisión. Entonces, tienes que estar firme en la fe. ¿Qué tienes? Tienes un año nuevo, totalmente nuevo para construir. Tienes la promesa de Dios que Él dice que va a restaurar lo que ya pasó. Entonces, lo que ya pasó, Él lo va a restaurar. ¿Cuándo? En este año. Pero le tienes que creer. ¿Qué quieres para el año 2019, Marta? Viajar. Entonces vamos a ponerlo. Viajar. ¿Para qué mes? Y escribe, escribe en el calendario. Si en tu mente está un deseo es porque ese es parte de tu plan, pero lo tienes que creer. Créelo. ¿Aló? 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 Señor, ayúdame. Ok. Bueno, yo voy a, a ver. Hay una, hay una cosa y es que yo no puedo cambiar la mente de Marta. Yo, yo personalmente no puedo. No es mi trabajo, ni es mi tarea. Pero, es una tentación, no, perder la fe es la tentación más grande que nosotros podemos caer, Marta. ¿Yo qué te, yo qué puedo hacer? Yo puedo, como decimos nosotros, se la voy a entregar. Dios te entregó a Marta para que tú le des la fe, para que ella resista al diablo, para que ella resista a la tentación de caer en las tinieblas, para que ella pueda, hoy, todo el día, ella pueda repetirse y repetirse. Mi cerebro tiene neuroplasticidad. Yo lo puedo entrenar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que mi cerebro, en la medida en que yo repito y repito, voy aprendiendo. Y la fe es tener esperanza en un año nuevo, que yo no lo he visto, ni lo he vivido, pero que yo sé que cada día yo puedo plantar, plantar, poner un ladrillito, poner un ladrillito, y al final voy a construir una catedral. Pero es algo que lo tengo que creer. Y entonces, ese es el trabajo que tienes que hacer. Empezar a repetir y repetir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi cerebro tiene neuroplasticidad. Yo me puedo reprogramar. Yo puedo reprogramar mi mente. Sí lo puedo y la ciencia lo está verificando. Y además, tengo la promesa de Dios que sí se puede hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Repetirlo y repetirlo hasta que mi cerebro se lo crea. Y de esa manera, poder, digamos, tomar la acción. ¿Qué tengo que hacer? Marimelda, si usted se imagina, Marta, que va a viajar, pues póngalo en el calendario y póngale la fecha. Des el permiso. Es que yo lo que he notado, Marta, es que no nos damos el permiso de tener una vida diferente. Creemos que lo que pasó aquí se va a repetir sin control. Y no es así. Esto que pasó, ya pasó, ya, se acabó. ¿Qué voy a hacer con este calendario? Bótalo. Es que ya lo usé tanto. Miren cómo lo usé tanto que ya lo que tengo que hacer. ¿Para qué me sirve? El pasado, Marta, es la herramienta que me sirve para construir el futuro. Escriba eso, Marta. El pasado, el pasado, el pasado, es la herramienta que me sirve para construir el futuro. Dos mil veinte. ¿Cuál es el futuro? El dos mil veinte. ¿Cómo lo vivimos día con día? Pero con un plan. Si yo tengo un plan, entonces cada día voy a ponerle el granito de arena todos los días y todos los días y todos los días. Y cuando menos pienso, yo voy construyendo. Entonces, tienes que resistirte a perder la fe. Tienes que resistirte a perder la fe. Más el Dios de toda gracia que nos llaman otro periódico. Tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme a que lo que vas a hacer, lo que te propones, lo vas a lograr. Y observarte en no estar repitiendo palabras de que es muy duro, que no se puede. Cada vez que usted piense, es que esto es muy duro, usted se va a repetir. Así como se repite esto es muy duro, usted se va a repetir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a controlar mi lengua. Porque yo tengo dominio propio. Porque las palabras son reprogramadoras. Y cada vez que yo me vea hablando mal, voy a reprogramarme. Y a Dios le voy a entregar todas mis cargas. Y Él se va a hacer cargo de ellas. Y entonces, Marta, señorita, vamos a tener que reprogramarnos. Yo tengo varios planes. Crean ellos, Marta. Crean los planes. Crean esos planes que eso es verdad y eso sí se puede dar. Pero lo tiene que creer. Mira, esta mañana leí algo que decía. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Esa falta de fe. Es un ataque que estás teniendo para que no planees nada. Y como no planeas nada y todo está en una cosa de tinieblas, pues obviamente en este año se va a repetir el mismo proceso que el año pasado. Entonces, ¿quién tiene el control del futuro? Lo tiene Dios. Pero ¿quién lo escribe? Usted. Porque usted es la que está viva y usted es la que está tomando acción con el lapicero. Aquí se escribe lo que usted escriba. Porque usted es la que tiene su cuerpo, usted es la que está viva, usted es la que tiene el control de tomar o no el lapicero. El hecho nada más de estar viva, ya le está diciendo Dios que usted lo puede hacer. Entonces, bueno, señores y señoras, este es el trabajo de hoy. Bueno, resistid, mira, me encanta, sex sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así, señorita Marta, que pilas, pues, resistid, resistid y Dios te va a dar la gloria y te va a dar el poder para que tú lo puedas realizar, pero lo tienes que creer. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho, mañana nos vemos. ¡Oh! Se me olvidaba, hoy hay Mastermind. Hoy es jueves, es que me había perdido de cómo había los días de fiesta. Hoy es jueves y hoy nos vemos a las 8 de la noche. Vamos a trabajar en el árbol. Vamos a trabajar en el árbol. Marta, ¿puedes estar a la noche? En el Mastermind. Ana María, ¿puedes estar a la noche? Bueno, todas ustedes. Estela, yo sé que ustedes a veces no pueden ver la grabación, pero a la noche nos vemos a las 8 de la noche en ese Mastermind. Porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar para que no se repitan, este que fue pasado no se repita en el futuro. Bueno, mis muñecas hermosas, nos vemos a la noche, a las 8 de la noche. Les paso el link. ¡Chao!